The National lanzó un nuevo single, Eucaliptus. The National lanzó un nuevo single llamado Eucaliptus que forma parte del próximo disco de la banda titulado First Topages of Frankenstein. A los fans más acérrimos del grupo la canción les resultará conocida ya que la estuvieron tocando en algunos de sus shows el año pasado. Eucaliptus trata de una pareja que se reparte sus posesiones tras una ruptura, que vamos a hacer con el agua de manantial que nos traen. ¿Qué va a pasar con todas estas plantas? Trata de todas esas pequeñas cosas en las que acabas teniendo que pensar cuando estás tan unido a alguien. Dijo el frontamama Berninger en un comunicado de prensa que recoge NME. El nuevo single sigue a los anteriores lanzamientos del grupo, Tropio Morning News. Publicado a mediados de enero, y New Order Test Shirt, presentado a finales de febrero y con el cual lanzaron una remera en colaboración con New Order. Como si fuera poco, The National estuvo presentando el primer single en el programa de Jimmy Fallon a principios de mes. La banda neoyorquina se embarcará este mayo en una nueva gira que los llevará a recorrer gran parte de Norteamérica y que comenzará con dos shows multitudinarios en la ciudad de Chicago. Recientemente, el grupo también participó en el Festival de Música Oceaga de Montreal y anunció que tiene planes de presentarse en Europa durante la segunda mitad del año, comparada al Madrid en octubre. First Tupages of Frankenstein llegará el próximo 28 de abril, siendo este su primer material de estudio desde la salida de YMAC2 fin de 2019. El álbum incluirá colaboraciones con Taylor Swift, Poe Britejerz y Sufjan Stevens. Para los que lo deseen, el LP ya se encuentra en pre-venta a través de la UO oficial de la banda.